Amén. Gracias y paz a mis hermanos. Lo que yo quería compartir con ustedes es que este tiempo de entrenamiento para mí fue muy fuerte. Así mi corazón está lleno de alegría con la palabra compartida por los hermanos Todd y por el hermano Anthony. Y ahora cuando salimos a la calle, yo particularmente soy una persona, soy una persona así emotiva y a veces avergonzada, ¿no ve? Entonces para mí podría ser un poco difícil, ¿no ve? Ay, perdón. Perdón. Entonces es un poco difícil así me aproximar de las personas, pero como dijo el hermano Anthony que yo estaba le acompañaba, él dijo pero su carne está muerta. Entonces si una persona le dice no, no se trocea, continúe. Amén. Entonces es una palabra de ánimo para que nosotros podamos seguir, gracias. para que nosotros podamos seguir avanzando. Amén. Dios a mí de nosotros, nosotros sabemos de todo eso. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y yo solo tengo que agradecer por este momento, por poder compartir la palabra de Dios en las calles. Esto me ha animado demasiado. Y hay que hacer recuerdo todo el tiempo. Nuestra carne está muerta. Entonces si una persona le dice que no, vaya a otra. Amén. Porque la voluntad de Dios va a ser hecha. Amén. Y hay muchas personas porque nosotros podemos orar. Amén. Entonces que nosotros podamos seguir adelante en fe, creyendo en el nombre de Jesús y que gracias hermanos por compartir este tiempo con nosotros. Fue de mucha bendición. Incluso nosotros hemos orado por una una señora. Y yo le he preguntado si ella tenía algún dolor. Y ella me dijo a veces un dolor de cabeza. Pero es que es porque estoy embarazada. ¿No ve? Y entonces ya, perfecto. Entonces puedo bendecir su vida con una oración. Y ella claro, ¿por qué no? Y yo he orado. Yo he dicho palabras de vida para el niño, para ella. y después le he abrazado. Y ella ha quedado como, ¡Dios mío! ¡Qué bello abrazo! ¿No ve? Las personas necesitan de un abrazo. Necesitan saber que alguien se preocupa con ellas. Y en este entrenamiento también aprendemos eso. ¡Gloria a Dios! Amén.